Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Santa Liduvina. Ella es considerada como la primera persona documentada en la historia que sufrió de esclerosis múltiple e incluso de anorexia, sino también considerada como una santa por la iglesia católica, existiendo distintas historias sobre los milagros que realizó durante su largo sufrimiento. Esta biografía es realizada por petición de Cataluz. Liduvina nació el 18 de marzo de 1380 en la ciudad de Siegdam, en el condado de Holanda, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en los Países Bajos. Fue hija de un hombre llamado Pedro y de la esposa de éste, una mujer llamada Petronela. El matrimonio tuvo entre 8 y 10 hijos en común, siendo Liduvina la única hija que tuvo la pareja, al ser todos sus hermanos varones. La niña llegó al mundo en el día que se celebraba el Domingo de Ramos, siendo su nacimiento muy especial para su familia. Liduvina nace una familia venida menos y empobrecida. Según las crónicas de la época, su familia había estado ligada a la nobleza, pero se acabaría arruinando. Por esta razón, ella y sus numerosos hermanos crecieron en un hogar bastante humilde, mientras su padre se ganaba algunas monedas como vigilante nocturno. Ella se ha descrito durante su infancia como una niña bonita, graciosa y amable, siendo muy querida por sus familiares. Como fue la única hija que llegaron a tener sus padres, éstos decidieron buscarle un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia. Cuando tenía 12 años de edad, Liduvina fue comprometida con un hombre bastante mayor que ella, pero la niña se negó en rotundo a contraer aquel casamiento y les expresó a sus padres su idea de dedicar su vida a la religión, algo que acabaría siendo aceptado por sus progenitores. Cuando Liduvina tenía 15 años de edad, ella acudió un día junto a sus amigos a patinar sobre hielo al río Mosa, que se encontraba helado. Pero durante una de sus piruetas, la muchacha sufrió una caída y se fracturó una de sus costillas, algo que le acabaría ocasionando que desarrollase una gangrena interna. Según fueron pasando las semanas desde su accidente, Liduvina empezó a sufrir una serie de parálisis y acabaría quedando inválida, pasando el resto de su vida puesta de una cama, además de que empezaría a sufrir trastornos sensoriales y visuales, inflamaciones por distintas partes del cuerpo y de úlceras sangrantes, aparte de sufrir hemorragias tanto en boca, ojos y oídos. Pese a los terribles dolores que experimentaba, Liduvina siempre conservó su alegría y la gracia que tanto la caracterizaba. Incluso ella misma se considera una mujer muy feliz y agradecida. La joven consolaba su dolor rezando continuamente a la Virgen María, por quien sentía una gran devoción y un profundo amor, siendo durante toda su vida una mujer muy piadosa que nunca perdió la fe. Liduvina empezó a ser famosa porque apenas comía y realizaba largos ayunos que una persona común no podría soportar. También se dice que no dormía, permaneciendo siempre despierta y sin sentir sueño. Aquellos rumores llegarían pronto hasta los oídos de distintos eclesiásticos, que no dudaron en acudir hasta su casa para investigar su caso, descubriendo a una joven que había perdido la movilidad de sus piernas y de uno de sus brazos, además de sufrir intensos dolores de huesos, especialmente dolores de cabeza y de muelas, aparte de sufrir terribles heridas y ulceras sangrantes por todo el cuerpo, siendo consideradas tales lesiones como estigmas. Pronto se aseguró que Liduvina experimentaba visiones y ella misma relataba que durante tales experiencias visitaba junto a su ángel de la guarda el Vaticano, Tierra Santa, el Purgatorio y el Paraíso. Según las crónicas de la época, ella tan solo se alimentaba de pequeños trozos de manzana y de dáteles durante los primeros años que permaneció en cama, pero después tan solo ingería de vez en cuando las hostias consagradas. Algo que sería imposible de soportar cualquier cuerpo humano sin sufrir una severa desnutrición o una muerte por inanición. El caso de Liduvina se iría extendiendo poco a poco por los alrededores y empezó a ser considerada como una santa, así que empezaron a acudir hasta ella todo tipo de personas que buscaban un milagro. Según se cuenta, si los enfermos tocaban las heridas o la sangre de la santa, estos se curaban de sus males, al igual que sus palabras reconfortaban a los visitantes, llenándoles de una gran esperanza y de alegría. Pese a que sus heridas y sus ulceras iban a peor y se gangrenaban con el paso del tiempo, los presentes aseguraban que la estancia en la que se encontraba la santa siempre olía a flores y no al típico olor a descomposición que produce la gangrena. Incluso se dice que los trozos de piel y de la carne gangrenada que se desprendía de su cuerpo eran recogidos por sus propios padres y metidos en frascos, los cuales desprendían un agradable olor a rosas. Según cuentan las crónicas de la santa, un día Liduvina tuvo una de sus recurrentes visiones mientras sufría de intensos dolores, y durante la visión acompañó a su ángel de la guarda hasta el paraíso, donde quedó fascinada con la belleza de un hermoso rosal. Su ángel de la guarda le entregó a la santa una de las ramas de aquel rosal y le dijo que el sufrimiento acabaría cuando floreciese la última rosa de dicha rama. Años después, Liduvina tuvo una última visión en la que vería una hermosa rosa floreciendo y acabaría falleciendo poco después de tener tal experiencia. Moriró el 14 de abril de 1433 a los 53 años de edad en su ciudad natal. La santa acabaría falleciendo tras haber pasado 38 años de continuo sufrimiento postrada en una cama. Cuando Liduvina fue consciente de que su fin estaba muy cerca, ella misma expresó su deseo de no ser enterrada en la tierra debido a que llevaba demasiados años sin poder pisar ni sentir el tato del suelo. Por esta razón, su ataúd fue colocado sobre unas vigas en el cementerio de la iglesia de San Juan de Sigdam, mientras que en el lugar donde falleció se levantó una capilla. Con el paso del tiempo, tanto las reliquias de la santa como sus restos mortales, fueron trasladados a la basílica de Santa Liduvina y Nuestra Señora de Rosario de Sigdam en los Países Bajos. Liduvina es considerada santa por la iglesia católica y es patrona tanto de los patinadores como de los enfermos crónicos. Dejando a un lado las cuestiones religiosas, distintos médicos e historiadores que han estudiado su caso creen que Liduvina sufría realmente de esclerosis múltiple, siendo la primera persona documentada en la historia que sufrió tal enfermedad. Incluso algunos creen que sus ayunos no eran más que trastornos alimenticios, siendo también considerada como una de las primeras personas anoréxicas documentadas de la historia. Ante tales males, las visiones de Liduvina no serían más que alucinaciones que experimentaba ante la falta de alimento, su falta de sueño, los dolores que sufría y la gangrena que experimentó durante tantísimos años. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Santa Liduvina. Espero que os ha gustado esta historia y espero que acata a luz también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otras santas que como Liduvina sufrieron de largas y dolorosas enfermedades. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Chik. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Chik.